Tuércele el cuello al cisne de engañoso rumaje, huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda, y adora intensamente la vida, y que la vida comprenda tu homenaje. Versos, parteaguas en la poesía hispanoamericana de Enrique González Martínez, que para el crítico Alfredo Jiménez G., exhortan a los autores de su generación a abandonar con desdén y sin remordimiento algunas formas vacuas y retóricas que él considera resabios románticos y modernistas. Nació en Guadalajara, Jalisco el 13 de abril de 1871. Médico cirujano y partero, residió desde 1896 en Sinaloa. El aliento poético de juventud no fue asfixiado por las obligaciones familiares. Entre el instrumento médico cargaba los poemarios que de 1907 a 1911 salieron a la luz, lirismos, silente y los senderos ocultos. De inmediato arribó al parnazo de las letras, ingresando a la Academia Mexicana de la Lengua y al Ateneo de la Juventud. Fundó la revista Argos. En 1915 publicó La muerte del cisne. En 1917, con Ramón López Velarde y Ebrén Rebolledo, editan la revista Pegaso. Publica Parábolas y otros poemas, prologado por Amado Nervo. Pedro Enrique Sureña lo saludó como uno de los siete sabios de México. Trabajó como diplomático en Chile, Argentina, España y Portugal. Publicó en los años 20, La palabra del viento, El romero alucinado y Señales furtivas. Ambra Polidori escribió. Su voz condujo a la ruptura, la revolución de la poesía mexicana que también asumió de otra manera a López Velarde. Escribe en 1942 bajo el signo mortal. Elegía por la muerte de su hijo Enrique González Rojo, poeta de la generación de los contemporáneos. Edita sus poesías completas en 1944. El hombre del búho y la apacible locura conforman su autobiografía. Lo honraron el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara. Descansa la rotonda de las personas ilustres.